Hola a todos, espero que estén muy bien, miren nada más quien vino a visitarme. Tenemos aquí a Memo Torres, vino a supervisar que todo esté bien, como ustedes recordarán, Memo Torres fue la persona que nos donó los terrarios en los cuales metimos a los varanos salvator, nos donó tres pitones bola, que tiene nombre, mi hijo les puso pintura, llave y enredos. Ok, no sabía que tenía nombre. Sí, sí, sí. Ok. Sí, solo él se acuerda de los nombres. Y de hecho me dijo, papá, ve a ver si ya tiene mijitos. Entonces vengo a ver si ya tiene mijitos. No, pues se va a tener que llevar una no muy buena impresión porque todavía les falta mucho, pero. Sí, no, no, justo les dije, pero este, pues ahí vamos, venimos a checar que, pero no que todo esté bien porque obviamente sabía que se quedaban en buenas manos, pero tenemos este, pero sí, sí tengo ganas de verlas. De volverlas a ver. Sí, ya había hablado yo con Memo que cuando quisiera venir a verlas sin ningún problema, de hecho le dije que trajera a su señora y a sus hijos, pero el señor se manda solo, se manda solo. Me manda solo. Sí, nada más que vea tu esposa esto y a ver qué te dice. A ver qué dice. A ver, va, va, va. Pongan en los comentarios. Este, sí, pues viene a darse el rol, a ver los animales, ver las instalaciones, viene a hablar de negocios, viene a hablar de su canal, este señor, porque aunque ustedes no lo crean, el buen Memo Torres ya también tiene su canal. Exacto, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Háblanos un poquito de tu, de tu canal, Gijón. Pues nada, es un canal, es un canal de, soy una persona poco grinch, que de repente hay muchas, muchas cosas que como que me sacan de onda de, de, del mundo en general. Por eso mi canal se llama Memo Torres contra el mundo. Entonces ahí el contenido que puede encontrar es, sí, un poco enfocado a animales, porque es algo que me gusta mucho, por lo que por eso estoy aquí, de hecho. También vamos a hacer un videíto para que luego lo vean allá. Pero también hay, hay cosas que, que justo me caga y eso es lo que digo mucho. Este, son cosas que no estoy de acuerdo o que me molestan. Y como lo digo en mi canal, hay cosas que me molestan como poquito y cosas que me molestan mucho más. Y, y bueno, eso es lo que, eso es lo que queremos platicar allá. Estoy seguro que mucha gente se identifica con esta onda de, de, de que no todo te encanta en la vida, por alguna razón. Entonces, pues está interesante que lo vean y, y listo. Es eso. Por allá, por allá los vemos. Sí, por ahí subiste un video acerca de tus peces, de tus peceras. Ajá, tengo, o sea, me, 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 justo le, le, le doné a David las serpientes porque, porque me quiero dedicar más a, a, a la parte de acuarios en, en mi casa. No, no dedicar vaya, sino más bien como, eh. De correr tu casa. De correr tu casa, exacto. Quiero meter una pecera grande de discos. Y ahorita tengo otra pecera que es un comunitario de, eh, escalares y. La que vimos en el video cuando fuiste por las cosas. Exacto, el video escalares y uniones. Entonces, este, la idea es empezar a hacer un poquito más de peces y hablar del, de, de, de cómo es la lucha contra el mundo. Ok, perfecto. Y por ahí me acabo de venir a proponer otras cosas. Entonces, se vienen cosas, cosas bastante interesantes. No vamos a adelantar mucho. Exacto. Eh, de hecho, también viene a hablar de otro, otro tema. Por ahí subí un logo, este logo. Eh, por ahí todavía no revelamos bien qué es. Pero todavía no, ya estamos a días, a muy, muy poquitos días de, de revelar qué es. Y, y, pues, espero que, que le den ahí todo el apoyo a, aquí a David. Sí, claro que sí, porque, este. Se vienen cosas muy, muy buenas. Exacto. Y vamos a echar ahorita un, un tourcito, eh, para ver. Aquí ya estoy viendo las. Las iguanosaurias. Las iguanas, que están, este, bastante grandes, ¿no? No, no creía que estuvieran tan grandes. Ya en vivo se ven muy diferentes. Miren, está, ahí tiene muda. Esa es Juana, ¿no? Esa que está con. La verde, la más verde intensa, la de arriba es Juana. Ah, ok. La de abajo, la oscura, es la que llegó, la que nos trajo. La que rescataron de no sé dónde. Este, José Luis Ugalde. Y allá atrás, allá abajo, está chingadita. Sí. Es la más miedosa de todas. Ya sabes que en cuanto viene alguien que no conocen, todas corren. La de Ugalde ya se ve como bien adaptada, ¿no? Como súper adaptada. Sí. O sea, la veo como muy... Ya le ha bajado su humor, ya... Sí, pues da otra vela encima y no, no reclama. Ya sé. Sí, pero va mejorando ahí un poco. Pero aquí tenemos al, al macho, a... Ah, no, a Bubba. A Bubba. Si quieres sacar alguna, me dices. ¿Vos vas a dejar? Pues no es tan loco, ¿verdad? ¿Quieres que te saque a Juana mejor? A ver. Sí. A ver, ten, ten, ten. Vamos a intentar sacar a Juana. A ver qué tal se porta. Ah, esa no la tienes con... No, va, no se salen, así de que... No, no hay problema. Así me lo siento un... Un coletazo. ¿Te la paso? A ver. Te presto los guantes, si no... Sí, voy a acabar el este... A ver si mi esposa me va a decir que a dónde fui. Vas a terminar con los tatuajes. Sí, no, carísimo, de París y luego... A ver, préstame. Tiene muchísima fuerza. Tiene muchísima fuerza. Sí, 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 sí. ¿Quieres el otro guante? No. No, ahí está pesadita, ¿eh? Sí. Está bastante... Y es la tranquila, ¿eh? Es que aparte está muy, muy este... Muy a gusto. Ajá, muy a gusto. Aplica el el giro de la muerte. Sí. Ya, 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 ya. Sí se pone muy... Ahí está. Muy intensa. Qué bonita está, ¿eh? Las escamas del brazo. Los colores, ¿verdad? Y es como una escama diferente en el brazo, ¿verdad? Sí, en el brazo es como más grande, más como bolita, como... Parecen como chochitos. ¿La va a poner en la luz? Sí, sí, sí. Aquí no se vaya a ventar el agua y el esmalo que va a ser, pero... Sí, las escamas de los brazos son como más grandes. Ajá, y acá tiene como unos tornasoles lindos. Esta es la que le hiciste, le ayudaste a la muda, ¿no, verdad? No, al que le ayudamos fue a Blue. Un día, el calorcito está bueno aquí, ¿eh? Se siente bastante... ¿Ya te caloraste? Sí, pues ahorita como... Si quieres... De regreso. ¡Vale, para abajo! Ya sí. Ay, qué deshombroso. Y no se pone, pero... Un poco intensa. No, porque, ¿y está bien, ¿la has medido? No. Yo, ¿qué? No... ¿1,40? ¿1,20? Por ahí, ¿no? Más o menos. Yo creo un poquillo menos, como 1,30. Porque la veo más chiquilla que... Que Chimuelo, y Chimuelo mide 1,36. Bueno, pero es que... Ajá. Es que esta tiene la cola de latiguito, literal, ¿no? Y la otra sí es, este... Sí, entonces yo creo 1,30 más o menos. 1,30, 1,20. Y esto es un chiste, ¿verdad? No. Mira. No, ya lo veo. El puerto tiene un coletazo. En la pelona. No, y créeme que duele. Sí, no, ahorita me dio, esta me dio aquí en la... ¿En la pierna? Sí, sí, sentí así de... Y no fue un coletazo como tal, simplemente zangoloteo te dio. Ah, zangoloteo donde se estaba quitando. Ya me voy a subir y ya. No, pero sí tiene... Sí es mucho más bonita, ¿no? Que... Los colores son muy intensos. ¿Esta no tiene nombrada? No, ¿verdad? No la hemos puesto. Creo... Maléfica le pusimos. Maléfica le... La nombramos esa. Le hizo... Como un corte, ¿verdad? En la papada. Es un corte que les hacen cuando las venden. Ahí les ponen el... ¿Cómo se llama? Es como un registro. Como los pájaros en las... Ándale, como los anillos que les ponen. Mucha gente en la papada se los ponía. Y pues les queda la cicatriz. Pero la... Bueno, es que... Es el macho, ¿no? No, es hembra. ¿Ah, sí? Estas son puras hembras. Porque... Digo, no sé mucho de iguanas, pero según yo las papadas eran como más en... No, pero... De hecho, cuando llegó, José Luis también pensó que era macho, pero no, así es. Es una... Ya, porque no tiene los poros femorales en las piernas. Pero sí tiene mucha característica de macho. Principalmente la papada, pero... Pues ves que ya hasta nos puso huevos. ¡Ah, es cierto! Ya fue la... ¡Ah, es cierto! Cuarenta y tantos huevos puso. Pero super infertiles. Infertiles todos, sí. Creemos que fue como una ovulación nada más. Pero vamos a ver si así ya está lista para meterle a... A Marcelo, el de José Luis Ugalde. Es gigante, ¿no? Sí, está precioso. Aparte es bien dócil, ¿no? Sí, es como un perrito. Un vil perrito. Sí, súper dócil. ¿Cómo se llamaba? Bubba. No, Bubba es este, ¿no? No, este es Bubba. Ah, Teniente Dan. Teniente Dan es el de allá. Bubba también tiene un color. ¿Este es como blue? No, creemos que este es más como un ivory. O sea, simplemente es como una coloración más clara, un verde más clarito, pero no tirándole a hacer una iguana azul. O sea, sí se ve como azul turquesa. Sí, muy cañón, ¿eh? De cerca sí son unas escamas como mucho más grandes en los brazos, en las extremidades y en la cola y el cuerpo así unas micro escamitas también bastante bonitas. Si no, ya sacó la lengua para la cámara. Es una Berlandieri, ¿no? Una Goferus Berlandieri. Es una... está hermosa la cara y todo. ¿Y este ya tiene cuánto contigo? ¿Cuánto contigo contigo? Como unos cuatro años, yo creo. Cuatro o cinco años. ¿Ya? ¿Así de tamaño? Me he estado más chiquilla. ¿Y es macho? Sí, ¿verdad? Ajá, creo que sí, sí es machillo. Es el macho aquí por su... el escudo. Está bien fuerte también, ¿eh? Se siente... Bastante. Sus patitas de tanquecito. Sí, exacto, es un tanquecito. Y he visto cuando la metes al agua... Brilla los colores. Cambian completamente sus colores. Pero la camisita, la camisita está bien chida. Es como de... Es como de dinosaurito, así. Están como curiosas las tortugas terrestres. ¿Y esta no muerde? No. Podría llegar a muerde, pero no... Pero el daño sería como un pellizco, haz de cuenta. No te arrancaría el... Sí, es el pedazo, ¿no? Estamos muy bonita. Hoy también está bastante caliente, ¿verdad? El foco. El foco sí calienta un poco. ¿Ese también es este... ¿Qué es? ¿Fue o...? ¿Megarré? Ah, ¿me agarré? Ajá. Acá tenemos al Teniente Dan. El Teniente Dan. Muy curioso. También es grande, ¿eh? Sí, también está bien grandote. Pobrecito. Pero como puedes ver, bastante curioso. Pero, como me platicabas, ¿de verdad no le afecta nada a sus... No, sube, baja y... ¿Y por qué no los atoran, no? No. No sube y baja y hace su vida completamente normal. Sí, como que ya está adaptada. ¿Y sabes a qué edad perdió las... No, no, la verdad no sé. Sí, pero mira, estos son los poros que te digo para... Sí, sí, aquí se ve perfecto. Alcanzan a ver perfectamente bien los poros, los semipenes también aquí, el agultamiento. Sí, estas dos bolitas. Acá están. Y le ha bajado a su... A su carácter era un poquillo más... Más enojón. Pero ya nos... Nos tolera. ¿Y este también? ¿Es carván esta? Sí, le encanta estar escarbando y aventando toda la tierra para afuera. Pregúntale a Yahvé. Todos los días tiene que venir a limpiarle. Lo agarré. Tomero mole. Sí, los pececitos. Usted aquí sí tienes bastantes. Sí, la colonia de... De Guppies creció, pero impresionantemente. Como que les gustó aquí, ¿eh? Un buen día, alivines. Les gustó aquí que les dé el sol, las plantitas, no sé. Ya no tenía tantísimos. Y ve aquí. Sí, hay unos muy bonitos, ¿eh? Este está... Este creo que es macho. El de lo grande sí es machito. Macho, y aparte está bien colorido. Se ve muy... Como del tono de un neón. Ya, tenemos a Harry Potter. ¿Dónde está esto? Ah, sí, es cierto. Ese es famoso, el del rayitos. No me metes, pensé que no iba... A sobrevivir. Ajá, pero ya lleva un rato, ¿no? Sí. Bastante... Acá está. Ah, sí. El Harry Potter. No me metes, y nada súper bien. Sí, ya este se ha reproducido y todo. Uy, pero sí está totalmente torcido, ¿verdad? Sí. Es un cheto, torcido. Sí, literal, o sea, el cheto. Y como que se quedó gordito, así como... Chiquito, como pequeñito. Pero ese nació aquí, ¿o ya lo tenías? No, nació aquí. Digo, ya te lo dieron. Nació aquí, es por tanta consanguineidad que ya hay aquí. Sí, exacto, exacto. Comienzan las malformaciones, pero pues bueno. Como son para nosotros. Claro. Pero tienen una vida completamente normal, como puedes ver. Los muscos aquí hacen su... Sí. Ahí está. ¿Y no se los comen? Pues sí, ¿verdad? Las larvas sí. Pero ven nada más cuántos salen. Muchísimos muscos. ¿Y aquí qué tienes? ¿Un macho? Un macho beta. Aquí están las hembras beta, que fueron las que se encargaron de acabar... Con toda la colonia de guppies. Y ese moly está gigantesco. Y ve, le están ahí... Cortejando. Ah, le están cortejando ahí. Pero es que ve las hembras, ve las hembras de beta. Son súper agresivas. Entonces las betas mataron a todos los guppies. ¿Y de moly tienes solo como tres? Esos tres, ajá. Y andan juntos, aparte ya dicen. Todo el tiempo andan juntos. Pero no tienes más... Este... No, ¿verdad? Esta está muy solita. Sí, está muy sola. Cuatro. Cuatro moly. Ah, sí, ya era muy grande. De hecho me faltan betas, hembras. Nada más tengo... Veo tres y eran más. Y aquí tienes mucho menos caracoles, ¿verdad? También. Sí, sí, mucho menos. Y solo tienes el plan Orbis, porque estaba buscando acá el... El Pisa, un triangularcito, no lo... Ah, ajá, sí, ya sé cuál es. Pero no solo tenemos estos. Tienen un buen y un buen de crías, ve. Vea qué es eso, ese mini. Es que los manzana pusieron huevos, pusieron una boteca por acá. Ah, los puso acá afuera. Ajá. Pero no sé si se hayan dado o qué onda. O sea, ahí las dejaste y ya no sé. Ya no supe si salieron o... Sí, los caracoles son como súper... Acá está el peje. Te digo que es bien, tranquilo. Este sí se deja... Se deja agarrar. A mí alguien me mordió un peje lagarto. No manches, ¿puedo agarrarlo? Ajá, le hice así y me dio un... ¿Sabes cómo? Como tipo pitón bola. Ah, ok. Que te agarra y te suelta y te deja los puntitos. Este... Pero sí me espanté porque obviamente no pensé que me fuera a morder el cabrón. Y los caracoles, ¿cuántos tienes? Ah, bueno, vivo. O sea, uno, dos. Son... ¿Por qué los acabas de montar, no? Hace poquito. Cinco o seis manzanas. Están bien bonitos. Están preciosos. A mí me gustan muy buenos. ¿Ven? ¿Aquí? Estos son, este... Huevos de planorbis. ¿A poco? Otro huele. Pues aquí los... ¿Los huevos? A ver si se ven mejor en el... Ah, no. Se ven menos. Pero esta gelatinita... Ok. Son huevos de planorbis. Y de hecho tiene como dos... Ajá. Dos, este... Dos puestas ahí. O no sé si se envidió, pero sí. Es que se dan un buen esos. Digo que yo los agarro y se los doy a las tortugas por alimento. Los planorbis. Ajá. Los chiquillos. Porque se dan, pero... A madres. Ay, acá también tengo unos plecos. Están bien grandes también. Ay, güey, sí, es cierto. Ya lo vi. ¿Qué? Son dos. Esos son los que un día sacaste e hicieron el ruido, ¿no? Así como que le hacen como... Ajá. Así como... Están bien grandes. Sí, están bien grandes. Pues creo que ese es jaguar también, ¿no? No sé. Sí parece, ¿eh? Este, el más claro. ¿A poco? Según yo sí es un jaguar. Es como el que... ¿Como el que tú tienes? Ajá. Sí, bien grandes. Ya tienen ya con nosotros un buen rato. Solo dos tienes, ¿verdad? Dos. ¿Ves que llega un punto en el que ya la gente ya ni los quiere? Sí, sí es que crecen... Crecen a lo güey. A mí me gustan. Me gustan nada más que sí es como para un lugar grande porque si no... Ya sé. ¿A quién quieres ver primero? Blue, varanos, pitones... No, 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 no. ¿Cómo va? Mira, ahí está este... Rocco. Rocco en el agua. Acabo de ver sumergirse. Yo creo que como nos dio que llegamos. No más como los tienes. ¿Yo? Esto, güey, ya ves el que siempre anda limpiando y ve cómo... No, así está imposible. Está imposible con estos. Puta, y el calor que... El calor que sale, pues ve... Está caliente, pero... 45 grados y ahorita está leve. Luego llega hasta casi 60 grados. Si no, se siente bien este... Un buen de calor. Ya se escondió el güey, ¿verdad? Sí, ahí lo veo, pero... Déjalo, pero no... Pero no este... Sí, es que se le pone a escarbar, o quién sé qué hace, ¿verdad? O sea, para... Porque hay este pitmos hasta aquí en el techo. O sea, seguro llega y... No sé si lo... O sea, ¿cómo le hace o qué? O se sacude, no, no se sacude, ¿verdad? Es de escarbar. No, no, escarban. Como le encanta meterse atrás de la tina y eso. Sí, no, pues... No. Nada que ver como los tenías. Los tenías bien cuidaditos. Pues es que ya, como has dicho en los videos, el pitón bola así, así. Se quedó en una piedra, güey. Ya se. Se esconde y ya no hace nada, pero estos... Vinieron a destrozarlos. No, pues lo bueno es que se están usando y... Ya se. Y este... El Head Black, sí, sigue muy nervioso. Este, tiene ahí pescado. ¿Dónde está? Quince, ¿no? A ver si quieres... A lo mejor está en el tronquito, a ver. A ver. El calor sí es bien, bien diferente. Mira, ya este, hay este hongo. Sí, por el alimento que luego llega a tirar. Creo que no está ahí. No. Va a estar en tus abajo de la tina. A él le encanta meterse algo. Sí, déjalo. Ahora sí tiene. Este, para no molestar. Y esto no has tenido... Fugaz, así se... Tonto, ahorita que no le pongas la llave, no se sabe, ¿no? No, es... Vamos a ver dónde anda Jafar. Que diga, Loki. Siempre le digo Jafar a este güey. Tiene el mismo carácter. Espera, un seco. Que vi que apenas lo sacaste, ¿no? Y que... Sí. Ahí no tuviste un buen rasgo. Ah, pues sí, por el brazo. Por eso los rasguños del brazo. Aquí está. No, güey, pues es que... La verdad es que sí, aquí en vivo sí impone, ¿no? O sea, si dices... Ay, güey. Sí, está bien grandote. Ajá. Y ve, justo ahorita la... ¿Cómo está...? La posición que tiene. Ajá, como que dices... No, pues no, de... A ver, métale la mano. De ver, métale la mano. No, pues otro día, güey. No, sí me muerde, ¿no? ¿O no? Sí, sí, güey. ¿Viste cómo te volteó? Ajá, sí, como diciendo, ándale, güey. Tócame. Güey, pero qué bonito está ahorita. Y eso es lo que dices de la... La cicatriz, no sé con qué, si se quemó en el foco. Que no creo, pues ya cuánto tiempo lo tiene aquí. Ah, en ese de arriba. Pero jamás se había quemado, entonces, no sé, o se talló, que quiso pasar por algún lugar y se llegó a... Y eso se vuelve a... Se le queda, pero muy leve, o sea, conforme vamos de pie... O sea, va teniendo coloración. Ajá, sí, y se vuelve a... Se pone negro. Ajá, ándale, pigmentar. Exacto. Oye, ¿aquí no has tenido problema de ratones que venías antes? No. No, ¿verdad? Sí, no. Bueno, ¿qué crees? Una vez sí encontramos como caquitas. ¿En serio? Pero, pues ya no volvimos a ver y de hecho, una vez tuvimos una visita, una rata se nos quería meter y Abel la encontró. Estaba allá afuera limpiando los toppers. Sí, limpiando los toppers y... ¿Y en el patio o en el...? Y pimienta estaba duro y duro en la coladera. De repente que se asomó una santa rata, su cabeza estaba del tamaño de la coladera, entonces no podía pasar. Ah, o sea, nomás era como que se asomó y... Se asomó. Y a veces me dijo... Sí, es que imagínate, todo el alimento, verdura y eso lo echamos a la coladera, entonces... Sí, así como de... Aquí está en el restaurante. Ahí está súper bien tragada la rata. De hecho, voy a poner el video para que lo vean, pero sí está... No, mamá. Tremenda la ratota. Acá, ¿no? Sí. Ah, que ya va agarrando... Mira, nada más. Ya va agarrando formita. Aquí tenemos uno, el que nos diste también, con Evil Can Evil. Está bien grande. Está bien grande este muchacho. Qué bonitos colores tiene. Sí, este está precioso. Es un Laderback Head Trans. Este es de... Este es de Daniel Orozco. Daniel Orozco. Sí, pero también tiene un carácter. ¿Sí? Sí. Como que últimamente... Nos han tocado animales con carácter fuerte. Míralo, míralo. Espérate tú. Pero, ¿será respuesta alimenticia o sí? No, sí, sí es... Si se quiere... Mira lo que dice, sale y dice... ¿Dónde están las pinzas? Ten. ¿Aquí tienes el que sea? Sí, el que sea. Menos ese negro. Ese ya está muerto. Me dice que es de una vez el otro. Ah, se oyó como lo... Como lo apachurra, ¿no? Ajá. Le voy a dar otro. Sí, sí, sí. Ay, qué feo se oye, güey. ¿Pruena? Sí. Pobre... Tenebre. No, qué bonito está. Los colores que tiene aquí a un lado. Velo. Sí, luego se... Se acerca así de más. A ver más. No, acá no. No, qué bonito está. Vamos. ¿Las patas tiene muda? ¿O qué? ¿Por qué se ve blanco o así? Sí, sí es... Va a comenzar con muda, entonces se le empiezan a poner... Ah, ya. La que se ve es que, a diferencia de muchos reptiles, ves que muchos cambian la piel completa. Este como por pedazos. Como por pedazos. Como cabaleón. Primero empiezan como que las patitas, después el chalequito, después la cabeza, después la cola. Está bien grande. Y se me hace que acaba de comer, ¿verdad? Diario come. Diario le da... Sí. Porque ve la panza, ¿no? Sí, ahorita como todavía son crías, la dieta es más insecto que verdura. Tiene su verdurita y todo, pero se les procura dar más insecto. Y le estás dando... Bueno, de todo, ¿verdad? De todo. Cucaracha, grillo y tenebrio. Como que siento que se va a vetar. Compré gordito. Bueno, chance. Como puedes ver, son súper voraces. Ah, vi que los separaste, ¿verdad? Sí, porque los adultos, los que tenemos en el rack de acá abajo, estaban ya lastimando a estos. Estos son los más chiquitos. Son los más chiquillos. Ya se ven bastante grandes, ¿eh? Sí, pero a diferencia de estos, mira. Ah, no manches, sí, es cierto. Este, el que tiene la cara, que tiene como manchado de tierrita o de algo. Ajá. Pues está casi de... Ah, no. No, este es casi más grande. Sí, es una diferencia. Sí, de hecho, yo esos, los dos más grandes que ese, es el que está manchado y el que está arriba del de abajo, pues. Ajá, ajá. Esos dos los quise meter con Evil. Evil se les aventó. Ah, ¿sí? Sí. Sí, no, es que sí están, sí están bastante, bastante grandes. Y todos, los revistas, casi iguales, ¿no? O sea, chiquititos, todos iban a la par, pero ya sabes que siempre... Bueno, seis. Sí, seis. Sí, seis. Siempre va a haber unos que crecen más que otros. Y cero bajas en estos seis. O sea, todo... No, ninguno. Ninguno se me va. Todos se dieron bien, bien. Sí, porque luego, incluso por más que los cuides, hay alguno que... El más débil. El más débil, algo. De hecho, pensaba, yo que este, el chiquitito de acá, este se iba a morir. Llegó bien, bien débil. Ajá, y velo. Y está bien bonito, ¿eh? Este. ¿Lo puedo agarrar? Sí, eso sí, eso puedo. Es que sí está... Está bien, bien bonito. Sí, tiene una coloración muy bonita. Sí, lo que me impresiona mucho de estos animales es que parecen de... O sea, parece un juguete o un... Podría parecer un, este... Como una escultura o algo. Como de porcelana, ¿no? Ajá. Los colores. Y aparte este... O sea, no sé si es el... El más bonito. Bueno, es que sí, son bien diferentes. Es que son distintos. Por ejemplo, este es un nominal... ¿Es un nominal? Sí. Nominal Lederback. ¿Por qué Lederback? Porque no tiene mucha espina. Las espinas son muy chiquitas. Ah, sí, está muy planito. Y este de acá parece un Orange Lederback Trans. También tiene muy poquitas espinas. Este tiene los ojos negros. Ah, sí, es cierto. Y este sí se le ve la pupila. O sea, este sería, por decir, más valioso. Se podría decir. Para James. Ajá. O tiene más carga, a lo mejor. Este me parece que es Head Lederback. Que diga Head Trans. O sea, es Lederback por las escamas, pero Head Trans, o sea, por el ojo negro. No, es que el ojo sí le da... Es otra vez así, incluso se le ve el ojo más grande. Esa se ve más imponente, por así decir. Y ya cuando sea un animal, un adulto... No, se ven preciosos. Ajá. Los ojos completamente negros se ven preciosos. No, pero sí que bonitos. Este de la cara también está bastante bonito. Sí. Es que sí, el ojo te mata. El ojo negro así, grande, como canica. Sí está... Ya sabes que en todo siempre el ojo va a llamar. La tensión. Pero son... Estos son hermanos de estos. Sí, todos son de la misma apuesta. Pero ahí están las diferencias genéticas. Te pueden dar cosas muy, muy distintas. El señor... Sí, aquí está el buen... El señor dragón. El buen alcapone. Y este ya... Este sí sería su tamaño... Ya, eso... Bueno, pues le falta todavía el cacho que le arrancó la hembra de cola. ¿Pero le crece? No, ya no. Ah, no. En dragones barbudos ya no. Hay regeneración. Pero sí, prácticamente sería ya su... No, si no, si se veía casi como iguana. Bueno, no como iguana, pero sí. Yo creo que con la punta de la cola llegaría hasta donde está el... Federer. El Federer. El Federer. Ajá. Sí, más o menos como hasta por acá llegaría la punta de la cola. Entonces, si te das cuenta, sí son animales... Los grandecillos. No, la cara, la cabeza. Está... Ah, sí, bastante tosca. Así es una... Ese lo puedes sacar, ¿eh? Si quieres. Sí, de hecho, me acuerdo que lo había... Él es muy tranquilo. Jálalo de la cola hasta se va a dormir. Él es bien tranquilo, bien concho. O sea, el tamaño de la... Que tengo como de bueno la mano. De la cabeza. No, sí, es un... Una buena cabeza, ¿eh? No, y este con todo y el ojo no negro. ¿Cómo dijiste que se mueve el ojo negro? El trans. El trans. Pero sí se le ve... O sea, el ojo es bastante bonito. Imagínatelo con el ojo completamente negro. Sí, se podría ser una cabeza otra de... Como dragón. Y es que tienen mucho la cabeza como dragón. Sí. Así, la de frente. O sea, de frente es un Game of Thrones. Ya sé. Ándale con los dragones de Game of Thrones. Y por todas las... Ajá, todas esas barbas, ¿no? Me imagino por eso se llama... Por eso se llevan dragones barbudos. Bueno, está bastante grande. O sea, en vivo sí... No, no... Sabiendo tus videos no piensas que esté tan grande. Sí, mucha gente cuando viene aquí dice... Y se queda así como... Ay, güey, están más grandes. Sí, sí. ¿Es como un maguey seco o como madera? Ajá, es un maguey seco. Ah, pero sí es como madera. O sea, es como del tronco, literal. Ajá. Sí, sí, sí. Está bien bonito. O sea, lo vi en este... O sea, me lo imaginé como en pecera, pero no sé si... Mira, un grillo. No, ¿qué crees? Los grillos a ese casi no le gustan. ¿Ese prefieres cucaracha o tenebrio? ¿Y aquí qué tienes? ¿Por qué sacas? Porque junté hembras. Ah, vas a... A sacar más crías. Sí, metí dos machos con dos hembras. Vamos a ver si se dan. La de Miguel García, ¿ya la habías conocido? Ya, la voy a abrir rapidito, pero sí es bastante bonita. Esa es la que está acá. Ahí está. Sí, no, esta sí es una... Verdadera chulada. O sea, los negros tan intensos... Está bien bonita. Y te has seguido comiendo bien y todo, sin bronca, ¿verdad? Eh, mudó la semana pasada y no quiso comer. Puta, la cabeza está increíble. Ahí tiene una coloración bien, bien bonita. Y mansita como pitombo, la verdad, o sea... Súper tranquilo. ¿Esta es hembra? Macho. Macho. Machito. Mira. La iguana. ¿Sí se abrió? Pues le ve. No manches. Se les puso bien a dar sus giros. Qué bonita está. Y aparte, digo, aparte de lo bonito de la fase y tal, de chiquitas, son como... Bien bonita, su cabecita, así como muy linda, ¿no? Igual como de juguete, de plástico. ¿Te acuerdas cuando fuiste a mi casa a las tortugas? Que yo tenía las... Las aldabras. Las aldabras de plástico. Andale. Así como, así se me figura, como un juguete de esos, bien hecho, que así como de colección. Esto sin bronca podría ser un juguete. Para todos los que quieran tener pitómbola, son bien bonitas, sobre todo así de pequeñitas. También hay unos ejemplares. Vamos por las tuyas. Una de tus gordas. Órale, sí, sí la sientes, sí la vi ahorita como que más, este... Más grande. Más grandecita. ¿Esta quién es, entonces? Esta es, este, enredos. ¿Enredos? Enredos. Pintura es la blanca. Ah, ok. O sea, se llama pintura, no sé, mi hijo es así. Sí, y este, y ya ves la otra, la... La pastel. La pastel. Esta es lo que me gustaba mucho en los ojos, así como verdecitos. Sí. Verdecitos así, muy claritos. ¿Sabes qué la veo más, este, en mi casa estaba medio pálida? ¿No te acuerdas? Yo la sentía medio pálida. Ahorita como que sí la veo. Digo, siempre ha sido así como crema, por así decirlo. Pero la veías más blanca en tu caso. No sé si... ¿Ya mudó aquí? Ya. No, pues sí, ya, ya ahorita... Y les encantan sus escondites, se la pasan ahí. Están súper, este, acostumbradas a eso. Ya David me platicaba los nuevos pesos que ya ganaron aquí ya bastante, porque en mi casa, sobre todo la Ivory había dejado de comer un buen tiempo. Y aquí logró que comiera y ya ganó bastante peso, todas, las tres, las tres que... 100 gramos cada una en un mes. Sí, no, pues... Y la mía se había detenido, la Ivory se había detenido, o sea, no había... Ya no había crecido, obviamente. No había crecido, o sea, no había crecido, o sea, no había crecido, o sea, no había crecido. Es que he notado que, en general, los animales, lo negro, o sea, me llama mucho la atención. Y este es negro profundo, todos estos, este... Todos estos, estos tonos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratan aquí? Bien mal. Mal que hasta ya engordé. Qué bonito está esto. Como que siento que sí me quiere. Este es llave, entonces. Así es. ¿Y tú, Ivory? Siempre la veo y se ve así. No sé si por lo blanco, o por qué, se me hace este... Bien grande. Así se ve más... Entonces, este es pintura. Este es pintura, exacto. El nombre, digo, es... Te digo que es este... Tu nombre de chavito, así que le dices a tu hijo, ¿cómo se va a llamar? Y así, Caja. O sea, tiene un juguete, una mascotita. Bueno, no es de verdad, un juguete que se llama Caja. No manches. Así, ¿cómo le ponemos? Pues Caja. No, este está... Está precioso. Sí, pues andamos luchando para que vuelva a comer. ¿Te ha comido una vez ahorita? Una vez nada más. Pero una rata, o sea, una buena... Sí, a su peso. Bien, entonces. Está bien, amor. Y si la siento ya... ¿Qué crees que más... Hasta me pasaba que al final... Ya hasta la sentía como... Más delgada. Como... No, no... O sea, obviamente era sensación, pero como... Como aguadita. Ándale, sí. Yo también con animales que he dejado... A desinflar, no sé. Animales que dejan de comer, la piel como que se les cuelga, ¿no? Ajá, como si... Pues sí, como cuando eres humano y bajas de peso y el como que... No sé. Te pones flácido, como flácidas. Ándale, flácido. Y ahorita... O sea, sí. Otra vez tiene como tonalidad muscular. De hecho, evidentemente no se ve en la cámara, pero... O sea, ahorita si pudieran tocar aquí esto, o sea, sí se siente en músculo. O sea, es... Ok. Sí, como más tonificada, por así decirlo. Sí, yo también con serpientes que me han dejado de comer, las tocas y se siente... Sí, que es lo que le pasó. Ajá. Y este como... Como los dragones barbudos, los ojos. O sea, los ojos en estas... Sí, este es lo que es... Es todo. Resalta un buen... Sí, el ojo negro, negro. Sí, ¿y está? Qué bonita serpiente. O sea, es bastante llamativa. Bastante. Está bien bonito. ¿Ves que a mi primo le encantó al Banders? Sí. Le encantó esta. Normalmente casi no las agarra, pero ese día que estamos contigo, fue la primera... A ver, préstamela. Es que aparte fue así de... A ver, déjame esta y... Sí. Y Banders, si me estás viendo, ¿qué pasó con lo que platicamos? Ya ves. No te apuras, no te apuras y... ¿Ves? Creo que el rato viene, me dijo que si se desocupaba, venía. Pero sí que salga esto. Sí. Sí se dejaron remojando en cloro para la limpieza. Y aquí un adelanto, miren. Aquí va todo el esqueleto de Jafar. Aquí el buen memo impresionado con los... Chequense estos, chequense los dientes de... Que tenía Jafar para todos los que quieran, para todos los niños que quieran tener... Un varano salvador. Un varano. O sea, piensen en esto cada vez que quieran. Y los papás pónganse trucha porque si este animal... Que este no era tan grande, o sea, el cráneo era algo así. Más o menos. Pero piensen que si este animal te llega a morder... El daño que hace. Esos dientes van a estar dentro de tu piel. Y pues sí, te desgarra y... Pero ¿cómo ves todo? No, está impulsionando. Impresionante, impresionante. Y pues aquí el buen Alex es que se está rifando en todo esto. Y pues ya verán en el próximo video el resultado. Yo no sé cómo carajos los va a armar, pero... Es un vil rompecabezas eso. Pero aquí dejaste las alitas, ¿qué pasó? Es que la verdad es que estos huevos se nos perdieron. Entonces fuimos a las alitas. Exacto. Las venimos a reponer. Espero no se dé cuenta. De hecho los hueles y todavía... Huelen a salsa búfalo, sí. Y una lemon pepper por ahí. Y pues bueno, como ya saben, parte de... El ritual de asad exótics. Antes era sacar a chimuelo, pero pues ya es imposible. Así que... ¿A quién nos va a meter ahora? Le corresponde a usted. Pero con pinzita, ¿no? Ah, sí, las pinzas están allá. Con la mano. Con la boca del pin que me salte así. Y ahí viene luego, 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 ahí viene. Ahí están las pinzas. Tome su presa. Bien de la puntita. ¿En la pata? De la puntita. Ah, de la cola. Sí, déjame preparo, porque no voy a hacer... No, no, ya me estoy hecho muelo. Ya veo los comentarios. Próximo... Próximo video en el hospital. Ya sé. ¿Listo? A ver. Gracias. Ahí va la rata. ¿Qué se siente? No, sí. Es que lo ves así, no descansando, sino... Vaya en móvil. Y la verdad es que en vivo no se ve tan grande. Pero ya que te acercas, a ver, dale de comer ya... Sí, o sea, tu mano está a 10 centímetros de él. Sí, sí, 10 centímetros. Pero sabes también que impresiona la explosión que tiene. O sea, el... El simple hecho de voltear a agarrarla. Exacto, porque reacciona así como... Sí, porque es que más que nada lo que saca de onda es que tú te acercas con la rata y no se mueve. Y tú estás esperando y de repente lanza la mordida. Sí, pues estás esperando que se empiece a acercar, pero es como que cae quieto y... De la nada, la agarra. ¿Cómo lo ves? No, y ve la cabeza. No, es que la cabeza... ¿La qué será? O sea, yo creo que es la palma de la mano y... Yo creo que esto, o sea, la... Más o menos... ¿Qué será esto? Sí, más o menos... Sí, o sea, estás de acuerdo que si te impresionan los colmillos que tiene Jafar... Sí, no, esta madre ya... O sea, el daño que no te hace una mordida de este. O sea, ya todos los que dicen que le tengo miedo, no... Y se la traga literalmente entera, ¿verdad? O sea, no... Todita. Sí, ahorita también, no es el comentario, bro. Se la trago toda. Se la trago entera, exacto. Pero, este... No la despedaza ni nada. No, no, procuro darle rata que sea fácil él para rejerir. Porque si le doy presa muy grande, la despedaza... Y hace un ver, no. No, una vez le di una rata, partía a la mitad, pero estaba grande. O sea, todo el vidrio de aquí, lleno de vísceras... No, 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 hace un destrozo, literal. Entonces, procuro darle una presa que pueda tragar sin ningún problema entero. Y quiere más. O sea, ese miedo que él tenía a la gente desconocida, ya lo perdió por completo. Sí, llegaba algún extraño y se escondía. Ahorita ve... Por ejemplo, él nunca viene para acá, o sea, como... O sea, nunca intenta trepar, digamos, ¿no, verdad? Trepar, no. Pero, aquí tú puedes dar cuenta, ahí dio un jalón. Porque los tegus, cuando los saco a solearse, vienen y lo molestan. Ay, los quiere... Pero, ¿qué será como distinto de como de casa o de... No tengo idea, pero los tegus son como niños. ¿Te das cuenta? Andan aquí en el sol, aquí a solearse. Ahí se vamos a poder... Se asoman y Chimuelo se enoja, entonces se les avienta. Entonces, con los mismos colmillos jala la... La malla. Y se echan a correr los tegus y otra vez regresan a molestarlo. Sí, como niños. Bueno, sí está bastante... En vivo sí es otra cosa, bastante impresionante. ¿Sabes? También me impresiona que la piel que tiene, por ejemplo, en el cano, o sea, parece piedra. O sea, literal es una... No, y la tocas y está durísima. Como piedra, literal. Sí, y así como estás en cualquier momento, se te avienta, ¿eh? No, no, espérate. No, obviamente, pues tienes la malla, pero aún así se... Ya que me pasó con la... Al darle la pinza, yo dije... Y yo dije, no, pues ahorita la agarre, pero sí me saca, sí te saca el susto. No, pues qué bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias por enseñarme a tus bichos y darme el... El tour. El reptil... ¿Cómo dicen? El reptil room tour. Exacto. Que todo mundo quiere, así, yo quiero ir y todo. Y bueno, ya, pues agradecerte que tuve el placer de venir a conocer tus animales y... No, pues gracias a ti por haber venido, viejo, en este... Pues como les mencionamos, o sea, traemos ahí un proyectillo juntos. Se vienen cosas bastante buenas. Jálense a tu canal. Esto es como Memo Torres Contra el Mundo. Entonces, jálense, suscríbanse a tu canal. De todas formas, aquí se los dejo para que lo chequen. Y entonces, estén pendientes porque Memo no nada más vino a ver las serpientes. Ahorita vamos a hacer un video para su canal, para que se vayan a verlo. Vamos a tocar ahí varios temas. Vamos a hablar de más cosas, este... Más proyectos que tenemos juntos. Así que espérenlos. Yo creo que para cuando ya lanzamos eso. ¿Las otras semanas? ¿15 días? Yo creo que en 15 días, aprox, ya lo lanzamos bien, bien. Y este... Sí, esperamos... Esperamos el apoyo de todos porque está bastante padre, bastante interesante. Y... Y como dice David, todo el tiempo... O sea, de aquí para adelante vamos a empezar a... Con nuevas cosas, nuevos proyectos. Este... Padres. Está bastante padre, interesante. Y... Nos has impulsado. Recuerden que el... Ah, no, no traigo ahora a tu lobo. Se me olvidó tu lobo. Ahí está por ahí. Pero pues bueno, aquí el buen Memo nos ha traído muchas buenas cosas. Nos ha regalado cosas muy padres. Entonces te agradezco, Bipón. Y el hecho de que vengas aquí a visitarnos. Y gracias también por crecer las serpientes, tenerlas como... O sea, a diferencia de lo que muchos piensan, las tiene muy bien. Incluso ya vieron que... Ya me enseñó ahorita las diferencias de peso, que en lo que llegaron y en lo que están. Porque no querían comer conmigo. Y aquí ya están comiendo rata las tres. ¿Ya han comido las tres? Ya las tres. Las tres ya han comido. Y me dio mucho gusto verlas ya en otro peso. Y ya más macizas. Próximadamente esperemos que nos den crías. Y te avisaremos para que vengas a ver los nuevos. Bien, todo. ¿Vale? Así que no olviden suscribirse a su canal. Jalense a ver el canal que vamos a hacer ahorita por acá. Y esperen cosas muy, muy chidas. ¿Vale? Así que gracias a todos. Cuídense. No olviden suscribirse a este canal. Dejar sus comentarios. Y nos vemos para la próxima. Nos vemos por allá. Cuídense. Los quiero. Bye.